Ese sonido es el pie de tu... De la siguiente, adelante Esta siguiente canción Es la canción principal De mi siguiente disco Se llama Aluna Nueva Pueden bailar si quieren también Solo quiero crecer Solo quiero crecer Buscando el trascender Pinté mandalas a la atardecer Buscando el solucion a por quién Y por dónde quedó el motor De esta civilización Atada al paso del reloj TikTok no son sensaciones Sino la máquina gobernando acciones Hoy decisiones El placer de mis rapeos Como soluciones Al ataque de lo mundano Sobre los hombres Acompañada de la noche Médito Cómo cambiar la frecuencia En la que habito Cuánta verdad se esconderá Detrás del mito Y quién robará mi alma Si es que lo permito Hoy ampliaré mi conexión Con lo natural Al clima tradicional Depuraré mis sueños Haré un ritual En el plano astral Para navegar por lo sensorial En donde no hay dueños Ya propició Impio mi espacio Encuentro beneficio En el andar despacio Sin embargo Piso con cuidado La experiencia ha llevado A naufragar entre los valles Más lejanos Hoy detendré el reloj El tiempo es mío Bomboclam Acompaña mi desafío Sonrido sonrío Porque no hay nada cerca mío Que no derroche amor A cada motivo Hoy quiero verte renacer Sobrar los planes Para trascender En tu interior Está el poder Depura con la luna nueva Hoy quiero verte renacer Cortar los planes Para trascender En tu interior Está el poder Depura con la luna nueva Vivo encontrándome Sintiéndome Reconociéndome Por medio de ser El que me habita Me invita a la conquista De mis temores Y estar Don't stop En camino del alquimista Luna nueva Renueva Mi condición mortal Alivia todo el mal Vibración eleva Lo material Quedar en el olvido Cuando comprendas Lo más valioso Va contigo Comprendí Ser gris Ser la guerrera Acepta el desafío Pa' poner mis límites A prueba Mi técnica y habilidad Cosa genética Seguridad indica Poder en música Dos ciclos cerraré Mediante entendimiento En equilibrio universal Me encuentro La dualidad Espanesco del cuerpo En armonía Estoy con mis ancestros La energía fluyendo dentro Siento que llego lejos Siendo quien soy Tomo canción Como oración Para sanar nuestro universo No es más que eso Entre estos versos Compartir conocimiento De seres despiertos Depura Vuelta Será tu aura Hazla brillar No es externa Tu verdadera armadura Siente como rodea Tu figura Depura toda la basura Que en el alma Se rotura Hoy quiero verte renacer Cortar los males Para trascender En tu interior Está el poder Depura con la luna nueva Hoy quiero verte renacer Cortar los planes Para trascender En tu interior Está el poder Depura con la luna nueva Mente y alma Las cultivo Solo quiero crecer Solo quiero crecer Solo quiero crecer Depura con la luna nueva Mente y alma Las cultivo Solo quiero crecer Solo quiero crecer De pura con la luna nueva Vivo encontrándome Sintiéndome Reconociéndome Vivo encontrándome Sintiéndome Reconociéndome De pura con la luna nueva Gracias Afro Omega En el Repentorio De Muerte de Lengua